El gobernador de Texas, republicano, Greg Abbott, empieza a lanzar un mensaje de odio en contra de los mexicanos, señalando que va a utilizar toda la fuerza del estado para militarizar la frontera con México. Esto después de que no se llegó a ningún acuerdo aparente entre él y el presidente López Obrador, después de que le ordenara que frenara el estatus migratorio que se está suscitando en México. Sin embargo, el presidente López Obrador declaró que esto se trata de una infame campaña mediática en su contra, además de que señaló que ellos están politizando este tema porque se avecinan las elecciones. En entrevista exclusiva, tenemos a Hamlet García, que nos da sus primeras impresiones acerca de lo ocurrido. Todo esto y más lo vamos a abordar en este video, pero antes de comenzar, le pido de favor que comparta este video, que le dé manita arriba y se suscriba a este canal. Muchísimas gracias por su preferencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo el día de hoy? Lanza otra vez Greg Abbot, este personaje republicano, parece que ya les encantó agarrar la campanita en contra de México. El presidente señaló que no va a permitir, no va a permitir que estos personajes agarren a México como piñata, así lo lo declaró. Después de militarizar la frontera, de inspeccionar los autos provenientes de México, así como los camiones, y pues así amenazar al gobierno mexicano, ahora el gobernador de Texas amenaza, amenaza al presidente López Obrador con declarar una invasión ante el aumento de migrantes. Ante esta situación, por supuesto que el presidente de la república está en en el enterado, y ya le había respondido la otra vez a Greg Abbot, que bueno, todo parece que se perfila a ser el el candidato republicano a la presidencia de la república, el tema, el tema antimexicano sigue suscitando, suscitándose en Estados Unidos, y pues bueno, eso definirá al parecer la victoria del candidato en contra de Joe Biden, que es lo que dijo el presidente López Obrador la vez pasada, escuchemos al mandatario. A ver, permítame, ahí está, ahí está. A ver, vamos a escuchar al mandatario. Totalmente contrarias a el libre comercio, les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas, legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder, lo pueden hacer legalmente porque pueden decidir de que va a haber revisión de frenos de los trailers y revisan todos los frenos y se tardan una, dos horas, tres horas y bloquean el paso. Bueno, eso fue lo que respondió el presidente López Obrador ante las declaraciones de Greg Abbot y en entrevista, el día de hoy le vamos a presentar en entrevista exclusiva para Iber Alejandro, contrapeso digital y ACM Canal cincuenta y cuatro, el diputado Hamlet García, así, así respondió de manera contundente al respaldo del presidente López Obrador luego de las declaraciones similares de Donald J. Trump en esta semana. Escuchemos qué opinan los diputados porque ellos, los diputados de Morena señalan que van a respaldar a nosotros. Respaldamos al canciller que con su habilidad política va a lograr los mejores acuerdos para beneficio del país y sobre el tema de Trump, pues nada más advertir lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Me parece que es seis, siete, ocho de noviembre, es la primera o segunda semana de noviembre, las elecciones parlamentarias en Estados Unidos, se renueva la Cámara de Representantes, cuatrocientos y tantos legisladores, se renueva también el Senado de la República en una fracción importante, creo que son treinta y cinco escaños, y se renuevan treinta gubernaturas de los cincuenta y dos estados de la Unión Americana. Lo que ocurre con el discurso de Trump es que se desarrolla en medio de una campaña política a cuatro meses de la renovación del poder legislativo, de las gubernaturas, y como preparación para la elección presidencial que habrá en Estados Unidos en los próximos años. ¿Qué ocurre? La extrema derecha, con este discurso incendiario, le está hablando a sus bases, porque esas bases tienen la esperanza que les ayuden a ganar distritos para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, que les ayuden a ganar escaños en el Senado, y que les ayuden a ganar gubernaturas, porque muchas de las gubernaturas que están en juego, se encuentran en la zona tradicionalmente republicana de Estados Unidos, el centro del país, el Midwest, como también le denominan, donde hay muchas entidades que son conservadoras. Entonces, es un discurso que va en este sentido. Yo creo que no hay casualidades, y por esa misma razón, la postura tan cerrada, tan firme, tan dura del gobernador de Texas, que también es republicano, es decir, están alineando el discurso para poder convocar a sus electores rumbo a las elecciones de noviembre. Entonces, aquí me parece que la estrategia desde el gobierno mexicano va a ser vital para poder salir adelante con nuestra agenda, que es muy importante, y decir que no nos dejamos, y como muestra, la demanda que hay en contra de Estados Unidos por la exportación a México, por la importación que hemos tenido en México de decenas o cientos de miles de armas, que está ahorita en tribunales internacionales, y esto solamente es un ejemplo de cómo también defendemos nuestra soberanía al vino libre. Muchas gracias, diputado. Bueno, así respondió precisamente el diputado Hamlet García de Morena, dice esto se trata de un asunto meramente político, esto se trata de un asunto que nosotros vamos a respaldar, por supuesto, al presidente de la república, y pues bueno, ante los dichos de Donald Trump, vea usted como Joe Biden, se acerca, se acerca al presidente López Obrador, de la manera más amable, los demócratas piensan hacer otra estrategia diferente a la de Donald J. Trump, pues esto dista demasiado, abismalmente de lo que está haciendo Donald Trump. Él por su parte busca, a través del diálogo, como lo dio a conocer el presidente de la república, a través del diálogo, frenar la migración, más en ningún momento lanzó ningún discurso de odio. Pues bueno, finalmente, también hay que recordar que en las encuestas Joe Biden carece de apoyo popular dentro de varios sectores, esto es preocupante, alarmante, y pues por eso la importancia de las declaraciones de estos dos personajes republicanos, tanto Donald Trump, como Greg Abbott. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Por otra parte, el canciller mexicano señaló que va a ir, que va a ir a los Estados Unidos para analizar la agenda que contempla Washington sobre el tema migratorio. Tuvimos una cordial conversación con el presidente Biden, tratamos temas de interés en la relación bilateral, y acordamos que Marcelo Ebrard visitará Washington el día lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la cumbre de las Américas. Este es el mensaje que se dio a través de Palacio Nacional después de la llamada que se suscitó el día viernes, el día viernes. Entonces, esto es lo que está pasando, el presidente se mantiene sereno, grandes declaraciones del diputado Hamlet García Almaguer, y grandes respuestas del mandatario mexicano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Realmente van a militarizar la frontera? Me suena a un discurso meramente demagogo. Por parte de Donald Trump y de Greg Abbott, que se encuentran desesperados para derrocar a Joe Biden, quien en estos momentos su popularidad es escasa. Repito nuevamente, es escasa después del tremendo enfrentamiento en contra de Rusia. Todo esto y más lo vamos a abordar, por supuesto, en la semana, y si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!